Coutinho se rompe, estos son los detalles de la lesión del brasileño ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, mala noticia para el Barça Coutinho se ha roto el bíceps femoral de su pierna izquierda, una pequeña rotura que finalmente le tendrá de dos a tres semanas de baja Vamos a analizar lo que se pierde Filipe Coutinho cuando piensa llegar, cómo va a ser esa recuperación y por qué ha sido causada Es decir, todos los detalles de esa lesión, pero antes de empezar, lo que te tengo que pedir es que te suscribas al canal Lo puedes ver justo aquí debajo para que no te pierdas nada, ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Y empezamos Después del partido ante el Inter de Milán, Filipe Coutinho sintió molestias físicas Unas molestias que finalmente, tras hacerse la resonancia pertinente, se ha descubierto que es una lesión en el bíceps femoral Una lesión que implica una pequeña rotura en esa parte de la pierna, en el bíceps femoral de su pierna izquierda Por lo tanto, ¿qué implica eso? Según los servicios médicos del Barça, Coutinho se perderá las dos o tres próximas semanas No puede entrenarse con el resto del grupo Esta lesión por el bíceps femoral viene causada por dos tipos de acciones Lo primero es esas arrancadas, esos sprints y también esos disparos a puerta Es decir, por esa fuerza explosiva que realizan los futbolistas muchas veces se produce este tipo de lesiones Que puede ser más o menos grave La de Coutinho es leve, recordemos que Dembélé sufre esta lesión y fue una lesión grave Pero la de Coutinho finalmente es leve, lo he dicho, dos o tres semanas de baja Lo que estará fuera el futbolista brasileño y también ese tipo de lesiones vienen por la fatiga física Es otro de los motivos que las acaban generando Lo dicho, Coutinho se lesiona, lo dicho Coutinho se rompe y el Barça tiene un nuevo problema en el ataque Y es que Felipe Coutinho ha sido importantísimo, imprescindible para el Barça esta temporada Ha jugado el Barça 11 partidos de liga ¿Cuántos partidos creéis que ha jugado Coutinho en total esta temporada en liga? Efectivamente, los 11 partidos los ha jugado Coutinho, 8 como titular y 3 como suplente El último de ellos fue en septiembre ante el Girona, el último partido de Coutinho como suplente Entonces en todos como titular, en Copa del Rey es cierto que no jugó Pero en Champions League los 4 partidos también lo ha hecho como titular Y en Supercopa de España salió en la segunda parte Además de todo ello comentar que con Brasil ha jugado los 4 partidos que ha jugado la Canarinha Por lo tanto, Coutinho tiene bastantes partidos encima Tiene 11 en liga, ese partido que jugó en la Supercopa de Europa Que son ya 12, los 4 Champions, 16 más, los 4 con Brasil 20 partidos lleva Felipe Coutinho y lógicamente si no rotas Es normal que los futbolistas se te acaben lesionando Que yo no quiero atacar con esto a Ernesto Valverde Que he compartido justamente esta información en Twitter Y la gente se ha vuelto loca a decirme que se está haciendo una campaña contra Valverde y demás No, yo lo que estoy diciendo es que si es una lesión que se produce por la propensión Que genera la fatiga física a los músculos Pues al final si no rotas puede que sea el motivo de esta lesión La no rotación de Felipe Coutinho que ha jugado prácticamente todo con el Barça Es lo que pienso yo, pero bueno Tampoco vas a buscar culpables, al final las lesiones van y vienen Es algo que está en todas las temporadas Pero quizá haya que tener un poquito más de precaución Por parte de Barcelona para no perder a hombres importantes Como es el caso de Felipe Coutinho Lo he dicho, lesión dolorosa de Felipe Coutinho Lesión que le tendrá de 2 a 3 semanas de baja No es una lesión grave, ni mucho menos una lesión leve Y parece que lo que necesita es reposo, fisioterapia Y poco a poco ir mejorando de esa lesión Poco a poco ir recuperándose Ir recuperando las sensaciones No podrá jugar por cierto ese partido ante el Betis de este fin de semana Y el gran objetivo de Coutinho es estar disponible para el partido anteléctico de Madrid Pero eso sí, no va a forzar ni mucho menos Porque esta lesión no es para nada sencilla Esa recuperación y la recaída es algo bastante común Esta lesión en el bíceps femoral Si no llegas bien puedes recaer, como le pasó en su día A Osman Dembele que se reconoció después de aquella lesión que sufrió Luego recayó al no estar al 100% Así que Felipe Coutinho no quiere correr prisa No quiere correr riesgos Pero eso sí, el Barça ante el Betis tiene un problema Con un Messi que no sabemos si estará disponible Y con un Felipe Coutinho descartado para ese partido La situación es convulsa ahora mismo En el FC Barcelona con Coutinho en esta situación Ernesto Haber de pierda una figura importantísima A otro futbolista que día tras día, partido tras partido Siempre ha aportado cosas diferentes Tendrá que buscar un sustituto Y es que esa velocidad, esos regates Esa capacidad de aparecer de fuera del área El Barcelona la tendrá por lo menos ante el Betis Y veremos a ver qué pasa entre Atlético y Madrid Pero dolorosa lesión, bajadura La de Felipe Coutinho Y esos son los detalles de la misma Y nada, básicamente esto es todo respecto a esa lesión de Coutinho Habrá que estar pendiente de su evolución Lo estaremos por aquí Y me gustaría conocer tu opinión La puedo dejar aquí abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo si te ha gustado Y suscríbete para que no te pierdas nada Ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!